La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo querés que te diga Mike, Mike, Trollino? ¿Qué tienes de Mike el perro y qué tienes Mike el perro de vos? Ni idea. ¿Cuántos libros tienen y qué provocó eso? Porque provocó una revolución editorial, ¿no? No lo sé, solo tenía dos millones. Y padres por ahí que no lo entienden. Le pegas una torta y listo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le pasa a este chico? Como que lo tengo muy normalizado, pero... Digo, decidís hacerlo vos. Pero diría que desde el principio. Y ahí cuando empezás a practicar y aprender, después lo usás como un oficio, digo... Pedagógico. Yo lo digo muy tranquilo porque como ha sido de día tras día, poquito a poco ir subiendo, como si fuese un animal. De hecho, muchas veces luego me decían, ¿pero por qué has hecho esto? Yo, es que no lo sé. Yo también lo puedo hacer. Mira, a ver, no sé si esto te habrán dicho alguna vez porque me va a sonar a muy cliché. Yo vivo en otra realidad. Le pegas una torta y listo. A mí siempre me ha gustado mucho Rius, que es uno de los mejores de la historia de todo el mundo. Y digamos que lo hice como mi ídolo. Trollino, Timba, Raptor, Esparta, Invictor, Maggio... Nunca voy a llegar a ser lo que son ellos ni a esto, pero yo puedo intentarlo. ¿Por qué? Bueno, yo era muy bueno, pero tenía un problema. De hecho, no sé si a lo mejor se puede estar pasando aquí. Yo actualmente soy adicto a tirar libros por la ventana. No eso, no lo otro. Y vos haces un pacto con ellos. Sacándole todo el jugo, exprimiendo al máximo a la gente. Huele traseros. Ah, bueno. Tremendo. Tengo una mente muy compleja. Actualmente tengo un canal de YouTube que tiene 25 suscriptores. ¿De cuándo lo tenés? Sí, mayo. ¿Dónde estudiás? En España. ¿Y qué es lo que hacen, digamos? Y pues que consistía en cómo utilizas organismos vivos, como Invictor, para hacer cosas para los humanos. ¿Eras bueno? Era muy bueno. Que yo creo que es lo más importante. Estuve a punto de ser la mascota de Hola, soy Germán.